Bonjour, ¿qué tal? Bienvenidos a Snowboard Waters Pues hoy he decidido venir aquí a Puchmal Como pueden ver la estación está muy vacía Así que mucha suerte he tenido Y es la primera vez que vengo aquí La estación ha estado cerrada durante varios años Y ha abriado hace poquito por causa de falta de nieve Y nada, vengan, vengan conmigo a ver las pistas ¡Suscríbete al canal! 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 It's a celebration, so I lift you off the ground Not only me falling to sign around It's the ocean globe, it's like we're in the movies You got so much sand on your body When my hands be moving softly Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm This lens was always night I can see by the look in your eyes We're the same, big in life Tanta un poco a... Sí, lo mismo! Messi! Este botón es... High level, amigos! No lo recomiendo para beginners! Bueno, amigos! Estamos aquí para grabaros de la vista panorámica! Como pueden ver, allí también hay un botón pero ahora está cerrado. Este que he cogido es el único que... que está abierto hoy para subir arriba. Y bueno, amigos! Y nada, ahora me voy a romper una pierna por aquí, por las piedras, eh! Todo sea por envidio! Un poco para allá! Sí, ustedes! La verdad mejor! Buena aventura! Siento una cabra montesa! Con botas de snow! La verdad es que es un día precioso! Y la estación es muy bonita! Una pena que esté tan gélido todo! Vale! Pues espero que les haya gustado la vista panorámica! No olviden suscribirse! Espero no matarme por aquí! Hasta luego! ¡Gracias! bueno amigos espero que les haya gustado esta visita conmigo aquí en puig mal en francia la verdad es que es una estación muy bonita y apenas hay gente me han dicho que se llena un poco más en fin de semana pero entre semana estaba muy vacía y es muy bonita pero bueno una lástima que estuviera todo tan gélido y tan duro porque a mí no me gusta y nada si les ha gustado recuerden dejarme su like y les veo en la próxima adiós y y y y y y y